Habitantes y sobre todo conductores externaron su molestia debido a los baches y el mal estado en general en que se encuentran la mayoría de las calles, el boulevard y la avenida principal de Ometepec, como lo explicó el vecino del populoso barrio del dispensario, Cecilio Vázquez Rentería. No nomás aquí todo el centro están pésimas todas las avenidas y las calles, como todas las colonias, hay muchos baches, no sé qué pasa con las autoridades, el ayuntamiento, y el señor presidente municipal Antonio Atenógeno tiene que ver esta situación porque la verdad está muy pésima la calle de Ometepec y es una vergüenza para la ciudadanía. Por su parte, el taxista Dagoberto Álvarez mencionó que el deficiente estado de las calles les causa pérdidas económicas a causa de que tienen que cambiar continuamente la suspensión de sus vehículos y muchas veces cuando llueve revientan las llantas al caer en los baches. Cabe decir que el problema no es nuevo, cuando fungió como presidente el periodista Eduardo Montaño Salinas para terminar con los baches, revistió las calles con pavimento asfáltico a base de Chapupote, lo que dio resultado durante un tiempo. Después, siendo alcalde del periodista Efren Adame Montalbán, se decidió hacer calles que costaron muy caras y que solo duraron dos años. Puesto que construyeron calles en las especificaciones técnicas adecuadas, no se compactaron debidamente y no introdujeron malla electrosoldada, lo que arrojó que la calle Pedro Asencio, que Adame Montalbán denominó Libramiento Cochuapa, con el paso de los camiones se hundiera y hoy luce llena de baches. El actual presidente Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez está llevando a cabo un programa emergente de bacheo, sin embargo, debido a la temporada de lluvias, todavía no terminan de rehabilitar las principales calles de Ometepec. Con información de Salomón Flores para GM Noticias, Avisaí Clavel. Salomón Flores para GM Noticias